Amigos de Mundo Esport, sean bienvenidos a un nuevo resumen semanal de lo más destacado que sucedió a través de esta semana por el aire de la 9.90 de 18 a 19 horas. En primer lugar, señalamos lo que fue la desvinculación de Alan Ruggero del equipo de Mauro Yalombardo en este momento de inactividad para el turismo en carretera. Mundo Esport tuvo la oportunidad de dialogar con el piloto capitalino acerca de algo muy importante como es su futuro dentro de la categoría más popular de la Argentina y esto fue un poco lo que nos comentaba. La intención de estar en la categoría obviamente es en lo que me estoy centrando hoy en día, tanto en mis publicidades como mía, es 100% ser parte de la partida del turismo en carretera cuando esto se ranuda. El tema que es presupuestario, el tema es que querés seguir creciendo y manejar otro auto, ¿por qué llegás a este término con el equipo de Mauro? A ver, tenemos una diferencia de opiniones en el cual transcurrido esta pandemia no nos pudimos poner de acuerdo en algunos aspectos y digamos, por eso que el equipo decide tomar su rumbo, no prestarme el servicio durante lo que resta del año. Con lo que respecta a mi separación, ese es un tema personal, por eso me voy del equipo, no es por una cuestión presupuestaria, es por una cuestión de diferencia de opiniones y de puntos de vista diferentes. Y en cuanto a mi futuro, ojalá próximo dentro de la categoría, realmente no tengo nada resuelto. Otro reconocido testimonio fue el de Rodia Gut, el motorista tuvo la oportunidad nuevamente de dialogar con Mundo Sport por la 990 y señaló algo muy importante como es el tema costas y el factor económico a futuro de la actividad, una vez de que finalmente el TC pueda estar nuevamente en las pistas y lo que el preparador nos señalaba era lo siguiente. Por eso todos hablan de abaratar costos, ¿viste? Y sería bárbaro todo, abaratar costos, ver cómo se puede hacer. No sé si no va a salir más caro correr ahora que cuando terminamos de correr la última noquera. ¿Qué locura? Sí, pero si vos te ponés a pensar, se disparó el dólar, hay un par de piezas de elementos de los autos que son en dólar, valor dólar. No sé si corrés con el mismo presupuesto que empezamos corriendo el año, esa es la realidad. Qué locura, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay que bajar, ¿viste? Que los costos, pero ¿cómo hacés? No entiendo, ¿viste? No va a ser sencillo. Otra nota importante para todos aquellos que recuerdan al turismo carretera en su época de ruta, Mundo Sport tuvo la oportunidad de dialogar con Juan Manuel Landa y recordar su paso por el turismo carretera durante la década de los 90, además de que hoy su nieto Marcos Landa también se encuentra desempeñándose en las categorías organizadas por la ACTC y además Landa nos dejó un concepto muy importante de lo que le hace falta a un piloto de turismo carretera para finalmente poder consagrarse campeón de la máxima categoría a nivel de automovilismo nacional en el país. La ruta era algo inigualable para nosotros porque se vivían muchísimas cosas que no se viven ahora en un autódromo, el ambiente era otro, los pilotos éramos muy solidarios, nos ayudábamos, la gente, el pueblo estaba con el piloto, el avión, el entorno era único. La verdad que tuvimos, los que tuvimos la suerte de vivir este turismo de carretera fuimos unos privilegiados. Es una palabra autorizada dentro del TC para que me cuente, ¿qué tiene que tener un piloto en la Argentina para ser campeón de TC? Talento, talento y mucho apoyo económico y constancia, ¿no? El resultado no se obtiene de un momento a otro, hay que esperarlo, pero creo que hay que tener talento, el que tiene talento hace la diferencia. Recordá que Mundo Sport acompaña de 18 a 19 horas por el aire de las 9.90 de lunes a viernes y algo muy importante, quédate en casa.